El mío yo cogí mucha lucha porque volvía prácticamente por un padrino. Yo conseguí un empleo. En este país, el que no tiene padrino, no ha conseguido empleo. Yo conseguí ese empleo como cortador de siena, cortando alfili. Eso es haciéndole servidores a la empresa. Entonces ahora estoy haciendo empleo y para conseguir empleo es una verdadera lucha. Ese primero, bueno, fue... Yo ingresé a los supermercados, trabajando en góndola. Y después de ahí pasé a mercaderista, que solicité ahí, volví a don supervisor. Y después pasé a venta. Sí, en este país se dificulta porque aquí es por cuña. Aquí surge, ¿qué? Porque este es primo mío, sobrino mío, yo lo recomiendo y está trabajando. O porque ese me cayó en gracia, que no se ha trabajado, lo veí equipo y todo. Eso es lo que está pasando aquí. Y aquí el que tiene cuña, el que no tiene un padrino aquí, está jodido, aunque sea profesional. Bueno, diría yo que por la falta de empresas y de negocios que hay actualmente, es que a la persona se le hace difícil. Y además en los barrios, y por eso hay muchos barrios hoy día, que la delincuencia creció más. Porque se le hace difícil. Las mismas familias también que no lo ponen a ellos, a tratar también de ayudarlos, de orientarlos. No lo orientan bien. Por ejemplo, en este día hay un caso de un joven que se levantó como a la tarde y ni estudia ni trabaja. Bueno, realmente fue un poquito difícil, porque ahora mismo si tú no tienes una cuña o algo para que te den empleo, le ponen la cosa difícil a uno. Y eso no debería de pasar, porque si nosotros somos jóvenes, que estamos con un deseo de superarlo, deberían de ayudarnos y no ponernos la situación tan incómoda. Yo misma fue a través de un amigo que conseguí ese trabajo, porque él insistió mucho con el jefe para que me ayudara. Y aún así él no estaba como muy motivado, porque pensaba que yo no daba para el trabajo, porque yo nunca hubiese trabajado. Y yo puse de todo mi empeño, porque me interesaba el trabajo. Y en una semana yo más o menos aprendí todo lo que necesitaba. Y él vio eso y realmente se motivó y me dijo, no, pero a ella se le ve que quiere trabajar. Entonces, si él no me hubiese habido dado cuenta, ¿cómo él se iba a dar cuenta que yo daba para el trabajo? Y eso es lo que pasa hoy en día, que los jefes creen o miran a las personas como que no dan para eso, porque no tienen una experiencia laboral. Pero si todo el mundo piensa así, que si tú no tienes experiencia no te puedes emplear, ¿cómo tú vas a conseguir trabajo? Tienen que probar tu capacidad y ver si tú das para eso. Entonces, ya de ahí pueden deducir si te dan el empleo o no, pero tienen que abrirte la puerta y darte las posibilidades. Entonces, hay muchos jóvenes verdaderamente que necesitan esta oportunidad. Yo diría que deberían de abrirles la puerta y ayudarle para que no estén en la calle. Muchas veces, por eso tú lo ves que se vuelven delincuentes y hacen cosas malas porque les cierran la puerta. Entonces, todo el mundo necesita una entrada y a veces no tienen padres que les ayuden. Por ejemplo, yo, mis padres no me pueden dar lo que yo necesito. Entonces, a través de un empleo es que uno puede salir hacia delante. Entonces, es necesario que verdaderamente yo sugiero que los empresarios le abran la puerta a aquellas personas que tienen anhelos de trabajar. Bueno, a mí realmente todo eso me hizo muy difícil conseguir mi primer empleo porque yo hice un curso en una institución que está por así cerca, se llama Iterón. Y ahí ellos te mandan a hacer como una pasantía y de ahí yo conseguí mi primer empleo. Pero realmente para los jóvenes es bueno que participen en cursos, talleres y cosas así como que le vayan dando ánimo y lo vayan ayudando como a insertarse en el mundo laboral. Porque realmente está muy difícil ahora porque ahora todo el mundo exige experiencia, todas las empresas están exigiendo experiencia. Y si usted no tiene experiencia, no va para ningún lado. Mi primer empleo fue de secretaria en una publicitaria. Lo conseguí por medio de un amigo. Porque si tú llevas un currículo en una empresa, lo echan al olvido. Si tú no tienes una cuña, no vas a conseguir. Para los jóvenes de ahora les recomiendo que estudien, porque el que no estudia no tiene oportunidad. Incluso todavía el que estudió le da trabajo conseguir un empleo en este país. Y da lástima porque hay muchos adolescentes capacitados para un puesto en una buena empresa y no lo toman en cuenta porque todo es por cuña. A veces usted no estudió, pero es amigo, cuña o primo de, y a él lo ponen. En cambio el que estudió, que se fajó, se quemó sus pestañas, a eso no le hacen cosas. Gracias. Gracias. Gracias.